Ay amor, me duele tanto, esto me duele tanto, no sé si puedo arreglarlo Mientras los japoneses no dicen que a veces los jarrones valen más cuando los pegas Yo ya intenté pegar mis piezas un par de veces, pero siempre se me rompen un poco más Discúlpame que comente, pero aunque yo me sienta suficiente Y maneje el poder de control y actúa mi mente, termino perdiendo la razón por vos Guacha Argentina que vino en barcos, carteras de Louis Vuitton combina con los tacos En su cuenta sobran cero, nadie sabe cuántos, va de puesto en puesto, de banco en banco Ey, ella se enoja, se sospechan mucho, se cuenta que en su historia ella tiene a un flacucho Que soluciona los dramas mientras fuma un pucho, y entonces yo por la duda no le pregunto mucho Ay amor, me duele tanto, esto me duele tanto, no se puede arreglar ahí Quiero más que eso y estoy en eso, mami si esto es un delito que me metan preso Que yo no quiero morirme sin robarte un beso, lo piden mi hueso, yo te lo confieso Aunque soy un desastre, un muñeco de bodu vestido por un sastre No me importa el resto porque mami me endulzaste, y ahora solo quiero más Ay amor, me duele tanto, esto me duele tanto Y no se puede arreglar ahí Otra vez estamos buscando encontrar, sentir el calor infernal que nos sigue exprimiendo Eh, 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 eh Gracias.